Bienvenidos a Minuto Racing, todo lo que tenés que saber de la academia está acá en este mini informe de un minuto que arranca así Ay, 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 a Racing le tocó el cuco de la Libertadores Después de la clasificación a octavos, como segundo en el sorteo el equipo de Sebastián Becacese se vio muy perjudicado ¿Quién le tocó? Nada más, ni nada menos que Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores Atento Leo, que habrá que parar a Gabigol Para colmo, si la academia accede a los cuartos de final, allí se podrá cruzar con Boca Atentos Racingistas, el cabezón Ruggeri ya eligió por quién hinchar en esta Copa Vamos Racing, soy hincha de Racing Muy bien, Oscar Muy bien, como si hincha de Racing, ahora hasta que... Somos listos Una gloria de River Yo quiero... No, bueno, si River pasó Yo quiero que Racing elimina a Flamengo Esto fue Minuto Racing, nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la academia en primera persona